En este debate hablé con el productor de Germán Garmendia, ese mismo con el que colaboró para hacer la promoción de la estafa que expuse que hizo Germán en la que mintió explícitamente en su vídeo de comillas disculpas. Yo ya os di las razones de por qué Germán estaba mintiendo, pero además en este debate vais a ver cómo el productor de Germán lo expone directamente y dice claramente cómo Germán no sólo cobró por esta promoción y no fue un favor como él quiso fingir, sino que fue una promoción pagada e ilegal. ¿Te conseguiste tú esa campaña, Germán? Sí. Obviamente pagada. ¿Y pero vos trabajarías gratis? No estoy diciendo que tenga que trabajar gratis. Creo que la campaña era pagada. Eso es evidente. ¡Oh! Y aparte me encontré con la cuenta de este bro llamado Fausto, se lo voy a dejar acá. ¡Se encontró con su cuenta! Mágicamente. Bueno, hablemos de la muy famosa polémica que está pasando el youtuber Germán Garmendia. Por si no están enterados de la situación, hace un tiempo Germán publicó en sus historias de Instagram un vídeo promocionando una cuenta que supuestamente dice que encontró. Pero resulta que esta cuenta que el promocionó salió siendo la de un estafador. En la cuenta había cosas como links raros e incluso vídeos que decían que podrías ganar dinero si pagabas una cierta cantidad de ingresos por aprender. Obvio, todo eso es una estafa. Germán después de un tiempo subió un vídeo entre comillas, disculpándose y diciendo muchas cosas que Dalas desmintió. Pero bueno, antes de dar mi opinión, los dejaré con el vídeo de Germán. Yo estaba grabando una canción con un productor, ya saben, aprovechando el tiempo entre entrenamientos. Grabando una canción, ya saben, haciendo música y pasando el rato. Y él me comentó que un conocido necesitaba ayuda promocionando su perfil en Instagram. Y dijimos, vale, veamos qué tal. Y luego seguimos haciendo música y siguiendo con el día, ¿no? Luego otro día volvimos a hablar del tema y yo hice una historia de Instagram promocionando el perfil de esta otra persona. Yo no conocía nada a esta persona, pero revisé su perfil de Instagram. Vi que tenía, no sé, un par de autos ahí rosas y nada anormal. Uno que dijese, wow, esto está raro, ¿no? Así que yo hice una historia en Instagram promocionando su perfil y la subí y ahí quedó el tema. Luego querían que yo hiciera otra historia promocionando el perfil. Y ahí yo me metí un poco más a indagar en el perfil, a ver qué estaba pasando. Vi con más cuidado a qué se dedicaba esta persona. Me di cuenta de que es una persona con la cual no me gustaría asociarme, no me gustaría promocionar de ninguna forma. Así que me alejé, ¿no? Me di cuenta de mi error, cortamos el contacto y adiós. Luego de eso me empezaron a llegar un montón de comentarios de personas avisándome que la persona a la cual había promocionado se dedica a hacer unas cosas raras, no sé exactamente, unas estafas, no sé exactamente. Pero esto me confirmó que la decisión de no más ahí con esa persona había sido la decisión correcta. Eso fue lo que pasó, ¿no? Esos fueron los hechos. Pero yo les tengo que pedir, obviamente, una disculpa. Cuando yo trabajo con una marca o algo, me gusta que esta marca sea algo beneficioso para ustedes. Ya sea con un juego en el canal, por ejemplo, que sponsorea un video. Me gusta que este juego sea algo entretenido, algo que yo jugaría, algo que ustedes puedan disfrutar. Y por eso de verdad yo les pido disculpas, gracias a todas las personas que me han avisado de esto. Pero bueno, en este caso no tengo mucho que decir. Desde siempre he sido fan de Germán, así que no soy capaz de opinar algo malo de él. Sinceramente me da igual todo lo que está pasando y no pienso dejar de ser fan de Germán solo porque otras personas me dijan que hizo tal cosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por si no lo sabes, desde hace un montón de tiempo aparecieron las membresías en YouTube que básicamente es un servicio con el que puedes pagarle a un creador por contenido adicional, ya sea por contenido exclusivo para miembros o transmisiones exclusivas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les voy a ser muy sincero. Cada vez que tú le haces clic al botón me gusta, cada vez que te suscribes, cada vez que compartes este video o simplemente, de hecho lo más importante es ver el video, con eso y ello estoy más que feliz, estoy tranquilo y puedo seguir haciendo lo que amo. Pero muchos de ustedes, sobre todo cuando transmito en vivo, de todas formas se hacen miembros o envían donaciones. Quiero contarles lo que tengo planeado para las personas que se siguen haciendo miembros y siguen enviándome dinero. Existe una organización llamada Ecus, que es una organización que se dedica a rescatar caballos que han sido maltratados por sus dueños o que han sido maltratados por alguna que otra persona. Por ejemplo, este es un caballo llamado Asia, es un caballo de no más de tres años que lamentablemente fue maltratada constantemente por sus comillas dueños. Sé que esto es bastante fuerte de contar, pero también Asia lamentablemente, el dueño le sacó un ojo. Hasta ese punto llega el maltrato a veces. Ellos no nada más se centran en rescatar caballos, es lo que centralmente hacen, pero muchas veces también rescatan perros, gatos, etc. Probablemente ya sabes a qué voy con todo esto, la conexión entre lo que dije al principio y esto es que rescatar animales obviamente cuesta dinero. Dinero para comida, para medicina, para cirugías incluso, etc, etc, etc. Así que durante todo el año, todas las personas que ya han donado dinero a Juega Germán, o sea a este canal, y se han hecho miembros también, todo ese dinero va a ir directamente a Ekus, el cual obviamente va a ir directamente a ayudar a estas personas a seguir rescatando animales. Entregar una mejor vida a animales que probablemente sin personas como ellos, tendrían un final bastante diferente. Quiero recalcar que todas las personas que ya son miembros, o sea, si te hiciste miembro del canal hace dos o tres meses, de todas formas ese dinero va a ir para ellos. Ya seas miembro ahora, empezaste a ser miembro hace tres meses, el dinero de todas formas va a ellos. Ojo, no quiero que te hagas miembro del canal en este momento porque obviamente el dinero no crece en los árboles, no te estoy pidiendo que te metas la mano al bolsillo y empiezas a suscribirte como loco en la membresía, no, 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 solamente quería contarte nada más que como de todas formas ya hay un montón de miembros, quiero contarles nada más que ese dinero se está siendo usado para algo, algo increíblemente bonito, así que eso es. Te voy a dejar en la descripción de este video el Instagram de Ekus para que veas todo lo que ellos hacen, ahí publican un montón de fotos de caballos rescatados, ponen ahí toda la historia para que te enteres de todo lo que están haciendo ellos. Así que compartiendo el video, dándole un me gusta, dejando un comentario, con eso ya ayudas a que el video se esparza un poco más, pero con eso, más que necesario, así que muchas gracias desde ya. ¡Adiós! Solo mi opinión, todos son libres de opinar completamente diferente, el segundo caso de la funa de Germán es que dicen que él está apoyando a Coscú solo por la velada del año, por si no están informados del tema, Coscú está siendo acusado de tener relaciones sexuales con una chica que en ese momento estaba ebria, en pocas palabras acusan al youtuber de haber abusado de ella, cosa que el mismo youtuber confirmó en un directo. Coscú Violín es un hashtag que hicieron para funarlo, las feministas en aquel año que no le dieron viralidad a ninguno, y está el video ahí, mira. Para coger conmigo, me dijo, me gusta coger borracha. Él quedó con esa chica y que a esa chica le gusta coger borracha, ¿hasta ahí bien? Y se escabió un whisky la nazi, quedó dopada. O sea, le se puso de whisky tremendamente, o sea, un coma etílico, ¿no? Porque si se quedó inconsciente... No la podía levantar, de mi casa, no la podía despertar. No la podía levantar, no la podía despertar. Casi llamo a una ambulancia, amigo. Encima yo lo veo... ¿Me hablabas? Amigo, prendí el stream, no sabía qué hacer y prendí el stream. No sabía qué hacer y prendí el stream. Pasó en stream, amigo. Yo no sabía qué hacer y me prendí el stream con la pantalla negra. Y me la mandaste a mí. Para mostrar la lámina, prendí el stream con pantalla negra. Tuvo la delicadeza y el detalle de hacer eso, ¿vale? Le empiezo a preguntar a la gente, ¿qué hago? Agárralo, la quería despertar. Estaba reborracha. Y bueno, estaba en el quinto sueño, en el sexto pedo y se mandó la foto. No sé, que a lo mejor yo lo estoy exagerando y ustedes a lo mejor no lo veis para tanto. No sé, decirme ustedes qué pensáis. Pero yo lo veo una barbaridad. Lo que tiene que ver Germán ahí, pues que en un directo Germán le dijo a Coscú que no le prestará atención a los malos comentarios y que solo se concentrará en la velada. Creo que lo que Coscú siente es que uno generalmente recibe lo negativo, ¿no? A mí me han dicho que yo no soy el favorito. Quizás le dice que no es el favorito, pero es cosa de no escuchar comentarios. Y tú sabes, Coscú, que estás entrenando duro. Hagamos un buen show, hagamos una buena pelea. Y nos abrazamos al final de la pelea, bro. Y que sea el mejor evento del año. Algo que cualquiera puede mal entender como que Germán está apoyando a Coscú. También el hecho que nunca habla del tema. O sea, según Germán él no estaba informado de lo de Coscú. Pero aún así no hablo más del tema. En este caso no tengo nada que opinar ya que no hay pruebas de que Germán defienda a Coscú. Aún está la posibilidad de que solo no quiera hablar del tema. Pero bueno, eso se lo dejo a ustedes mi gente. Comenten qué piensan del tema mi gente y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!